Pues buenas tardes a todos, ayer vimos anunciado el DLC de la Restis Towns para Heart of Fear 1 4, es el DLC que va a incluir todo el rework del árbol de España, toda la introducción de la guerra civil, pero bueno, también incluye los árboles para Francia. Así que vamos a ver un poquito, con más tranquilidad que en el vídeo este del anuncio, que incluye exactamente, ¿vale? Os voy a explicar un poco todo lo que dijeron en la charla que vimos por la tarde, ¿vale? Que la podéis ver en Twitch, aunque solamente lo resuba todo a lo largo de esta semana, resuba todos los directos, por si alguien lo quiere ver, las reacciones en directo a los anuncios y esas cositas, ¿vale? Dicho lo cual, vamos a empezar, pues como digo, el DLC se llama La Resistance y en el tráiler se ve a unos señores en París, pues unos nazis, unos franceses, pues haciendo sus cosas de nazis y sus cosas de franceses, unos pues persiguiendo a la gente y los otros rindiéndose, así que... Dicho lo cual, pues aquí nos explica un poco qué trae, ¿vale? Nuevo árbol de focos para Francia. Ya sabéis que ahora la Francia Liberada y la Francia de Viquí van a tener unos árboles propios, ¿vale? Francia principal, Francia en sí va a tener un mega árbol y en el momento en el que se divide Francia, en la Francia Ocupada y la Francia de Viquí y luego la Francia Liberada, se van a generar como unos mini árboles que los van a tener durante esa época concreta de tiempo y una vez termine ese conflicto interno y se vuelva a reunificar Francia, se volverá a lanzar el árbol principal, ¿vale? El árbol principal de Francia. Y eso, pues un árbol bastante interesante para Francia, incluye un montón de opciones, hacerse monárquico, hacerse una democracia, hacerse el comunismo, hacerse el Reich nazi, bueno, de todo, ¿no? Como siempre. Bueno, hay mejoras económicas, navales, de todo, ya sabéis, como van los árboles últimamente. Se profundiza todo el tema de la guerra civil española, lo hemos hablado largo y tendido en el canal, así que bueno, ahora la España es republicana, con sus divisiones de anarquía, de comunismo y de... comunismo stalinista, perdón, y comunismo, pues, trotskista, pues eso, vas a poder jugar con todas esas cuatro opciones. Y luego la España nacional, con sus divisiones, pues, franquista, militarista y carlista, ¿vale? Vamos a poder tirar por cualquiera de ellas, o sea, unas siete opciones para jugar con España, muy, muy chulo. Muy currado también, extenso, que flipas, y esas cosas. Aquí lo que no se anunció ni ayer, ni sabíamos nada de nada, y me lo han pasado por Twitter, dio a entender el desarrollador que iba a introducirse esto, pero no lo sabíamos 100% hasta ahora. La introducción del árbol de focos de Portugal, ¿vale? No sabíamos absolutamente nada, y lo han puesto aquí un poco de tapado, ¿vale? Eh, pues, efectivamente, Portugal va a tener un árbol de focos, no sabemos absolutamente nada de él. Aquí nos dice, eh, navega con la presión de la guerra mundial, o sumérgete en el conflicto español con el nuevo árboles de focos a Portugal. Pues, espero que nos lo anuncien pronto, sinceramente, porque tengo un montonazo de ganas de verlo, ¿vale? Eh, porque no lo sabíamos. Aquí viene lo más tocho del DLC, eh, realmente, o sea, lo más tocho es más bien el motivo por el cual cualquier persona, aunque no vaya a jugar con Francia, con Portugal o con España, tenga que comprarse el DLC. Pues este es el motivo, que es la introducción del espionaje. Eh, cuando estuvimos viendo la charla del Alto Concilio de Gran Estrategia, en la que se juntaron todos los jefes de los juegos de Gran Estrategia de Paradox, todos los directores, ellos dijeron que jamás habían conseguido hacer un sistema de espionaje decente. Hasta el punto en el que apenas estaba presente en sus juegos. Pues, quizás, si recordamos, en el Crusader Kings 2 tenemos el tema un poco del espionaje introducido de aquella manera. Tenemos en Urbano Series 4 también, pero ya sabéis que ninguno es como una mecánica activa en la que puedas estar interactuando continuamente. Eh, por lo que pudimos ver ayer, con las imágenes que nos enseñaron, recuerda bastante a cómo funciona en Civilization, ¿vale? Y la idea es un poco que tú tienes que hacer una inversión potente en infraestructura en algún lugar y a cambio de ciertas fábricas tú puedes construir una agencia de espionaje. Esta agencia de espionaje se va a dedicar a reclutar operativos, ¿vale? Y vas a poder ir creando ramificaciones e ir mejorándolas, ¿vale? Pues algunas ramificaciones serán de operaciones encubiertas, otras serán de apoyo de suministros, otras de apoyar complos de gobierno. Por ejemplo, ¿vale? Para que os hagáis una idea. El tema de financiar a la oposición en países ajenos, ¿vale? Aquello de apoyar a un partido dentro de un país para que estallase una guerra civil. Ahora lo vamos a hacer mediante la agencia de espionaje, ¿vale? También podemos darle suministros a unos rebeldes, también podemos ayudar a gobiernos colaboracionistas, un montón de cosas, había un montón de opciones. Supongo que esto nos lo enseñarán más tranquilamente en algún diario de desarrollo, así que cuando sea, por supuesto, lo veremos todo en el canal. Más cosas que deciros, todo esto va a ir muy ligado, todo el tema del espionaje va a ir muy ligado de las nuevas mecánicas de complicidad y de resistencia, ¿vale? Cuanta más alta sea la resistencia en una región, más fácil va a ser que nuestros espías, que nuestros operativos puedan llevar a cabo su actividad con éxito en estas regiones, ¿vale? Ya que hay mucha resistencia, digamos que hay poca eficiencia del estado en esos lugares, ¿no? Aquí nos hablan de eso mismo, apoyar la resistencia. Podemos utilizar a nuestros agentes para apoyar a movimientos de resistencia y hacerlo nos ayudará a dañar al enemigo, ¿no? Bueno, deciros en este sentido que había cosas que sonaban muy interesantes, ¿no? En plan de que tú puedes tener a un operativo que vaya a hacer una misión y si ves que no va a poder solo mandar a más, hacer que se especificen un poco, como digo, un poco estas ramificaciones de nuestra agencia, que por cierto, podremos nombrarla como queramos y creo que podemos elegir entre varios iconos, o sea, que hay a nivel de personalización bastante chulo y que creen que es el primer sistema de espionaje decente que han hecho en una gran estrategia, así que el hype en ese sentido está bastante alto. No sé vosotros qué pensaréis de esto, pero a mí la verdad que me llama bastante. Gobiernos de colaboración, pues también podemos, como un país que esté ocupando una región, pues podemos pensar, por ejemplo, en la Alemania nazi ocupando ese norte de Francia, pues hay también un indicador de colaboracionismo, ¿vale? Cuanto más alto sea ese indicador, más se refleja que la población está apoyando al nuevo gobierno o al régimen de ocupación y más recursos nos darán, más infraestructura, etcétera, ¿vale? Y menos, por supuesto, dañarán la infraestructura, menos no nos darán recursos, etcétera, ¿vale? O sea, es también un poco ese balance entre colaboracionismo y resistencia, ¿vale? También se ha reworkado del todo el sistema de inteligencia, ¿vale? Incluso se ha mejorado, introducido cosas nuevas y tal. Y es que ahora, en el Ledger, vamos a poder ver qué cantidad de información tenemos de nuestros enemigos en distintas áreas. En tema naval, en tema militar, en tema aéreo, en tema de comercio, de rutas comerciales, etcétera, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, de punto de partida, nuestros países o todos los países van a tratar de encriptar un poco sus conversaciones o sus formas de transmitir la información, etcétera. Y ahora, desde nuestra agencia de investigación, podemos tratar de desencriptar los datos ajenos. Hasta el punto de que puede pasar incluso como en el proyecto Enigma, ¿vale? Que, como sabéis, se desencriptó la... creo que lo fueron los británicos, desencriptaron las comunicaciones alemanas y llegaron a tener la duda de, coño, sabemos que van a destruir un buque en el Atlántico, por ejemplo, y si evitamos que destruyan ese buque, sabremos que hemos... ellos sabrán que hemos descubierto su... su... su programa de encriptación, ¿no? Entonces, se supone que vamos a poder jugar también un poco con eso, ¿no? De, ostras, tengo la información, pero quizás si le demuestro que tengo esa información, acabo yo perdiendo toda la ventaja que he podido ganar, ¿no? Habrá que jugar con cierta inteligencia en ese aspecto. Y, por lo visto, han querido introducirlo, así que veremos cómo acaba llegando. Así que, en ese sentido, llega todo el tema de desencriptar y craquear códigos. Vamos a poder hacer inversiones en ese aspecto. Ya también un poco de la mano de nuevas leyes y nuevas políticas, si no me equivoco que lo mencionó. Así que vamos a poder, si queremos, orientar un poco toda nuestra actividad gobernativa hacia esa desencriptación o simplemente poder hacerlo. Y, bueno, que sea una de las opciones que tendremos con la agencia de investigación, como hemos dicho, entre tantas otras, ¿no? De dar suministros, de apoyar gobiernos rebeldes, etcétera, ¿vale? Así que, sinceramente, pinta bastante, bastante guay. Y, finalmente, esto lo vimos en el último diario de desarrollo, si no me equivoco. La introducción de unidades de reconocimiento. Y es que llegan nuevos carros blindados muy, muy ligeros que nos van a servir para obtener información de los rivales. Y, como digo, pues toda esa información, que ya hemos dicho que es naval, terrestre, en un montón de áreas, pues nos va a poder servir para ganar la guerra con más facilidad o para tener más información sobre lo que está haciendo el enemigo. Yo creo que podemos llegar hasta el punto del EU4 con las ideas de espionaje, ya lo sabéis, que puedes ver incluso en dónde tiene cada una de sus tropas el enemigo, lo cual es, sin duda, muy, muy, muy interesante. Y, sinceramente, creo que es uno de los DLCs que más chulos pinta, de los que se anunciaron ayer. A ver si puedo tener vídeo también del de Imperator Rome y del de Stellaris, que también pintan realmente chulos. Y poquito más. No hay fecha de lanzamiento, me temo, pero por todo lo que vimos ayer, ¿vale?, por todas las imágenes que nos enseñaron, el producto está bastante determinado. Eso sí, nos falta, nos tienen que enseñar todavía cómo funcionan las agencias, cómo funciona bien el tema de inteligencia, que estas dos cosas en sí ya pueden llevar un montón de días de desarrollo. Nos tienen que enseñar el árbol de focos de Portugal, que, bueno, o sea, faltan estas tres cosas y una vez estén ya enseñadas, pues ya estará bastante cerca la fecha de lanzamiento. Yo espero, lo más tardío que anunciaron fue algún DLC para noviembre, así que probablemente en diciembre podamos llegar a ver esta expansión, ¿vale? Esas son mis teorías, obviamente, luego puede ser que lo lleguemos para el año que viene. No hay nada por sentado todavía, pero bueno, en cualquier caso sabemos que está bastante cerca, ¿vale? No es como la del EU4, que no se dijo absolutamente nada de EU4, lo cual también es indicador de que las cosas, pues, están avanzando a otro ritmo por allí, etc., ¿no? Y nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.